No fue este film, fue el otro, si no me fallan los cálculos, tenemos igual las imágenes de ese día. De ellos dos en el mismo boliche, coincidieron sábado a la noche. Él la miraba, pero no se animaba a saludarla, hasta que se animó, vino, se acercó, la saludó. Y no se despegaron en toda la noche. Ay, me encanta. La frase que me dijeron es, ella lo tenía como de cartera. A ver, esta pareja me encanta. A él le tengo cariño porque lo conozco. Y pobre, lo vengo pescando ya con otras ahí que anduvieron revoloteando, pero está soltero. Debe estar disfrutando. Muy codiciado, muy codiciado. Muy codiciado porque es talentoso, es inteligente, es buen pibe, es un recandidato. Salió con una amiga mía muchos años. Y bueno, ahora está en su mejor momento. Y ella también porque es una diosa. Estuvieron charlando todo el tiempo. Lo que me dicen es que por momentos se iban solos y después volvían con el grupo porque ella estaba con otras amigas. Ah, ¿dónde, dónde, dónde, dónde era? Esto fue en un boliche que se llama Banana. Claro, sí, este chico va siempre. Bueno, igualmente ya tenemos la foto en pantalla. Lo podemos revelar. Hay un acercamiento. No se está viendo. No se ve todavía, ¿eh? Entonces, bueno, me hago la misteriosa, sigo jugando al misterio. Sí, 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 no digo nada porque las fotos no aparecieron todavía. Ok, bueno, él pronto va a debutar en un programón. A mí esta pareja me encanta. El tema es que el que estaba ahí en el mismo boliche es el ex de ella. ¿Es quién? El ex de ella. ¿Estaba? Estaba también en ese boliche. Está todo. Uh, es un poliamor. Sí, y él, es un tipazo también, ¿eh? El ex de ella es un actor muy conocido. Sí, sí. Es un tipazo, re buen pibe, no lo conozco, me hablaron muy bien de él. Es un bombón también, ¿eh? Es un super fachero. Pero lo que me dijeron es que él, y también se sabe de esto porque tuvo una relación donde se decía que era medio celoso. Ah. ¿Viste? A veces uno tiene un celito pavo, pero como que pasaba, ¿viste? Este pispiando, eso sería un poco incómodo. Y otra cosa que me dijeron es que el primo de esta, estaría bueno que diga los nombres igual para poder contar bien, ¿no? Sí, pues yo creo que la gente ya está, se nos estamos mareando. Bueno, voy a contar, ella es Camila Caballo, la ex de Mariano Martínez, y este conductor de televisión que estuvo toda la noche con ella pegados es Nico Occhiato. Muy mirada. Muy cerca de Camila Caballo, no se animaba a saludarla hasta que después sí se anima, estuvo como una hora mirándola, después sí se acerca, estuvieron charlando un montón toda la noche, la frase es como que ella lo tenía como de cartera. ¿Y estaba Mariano Martínez en el boliche? Sí, en el boliche, y Mariano daba vueltas. Qué pesado, señor, déjese de joder, señor. ¿Pero qué es? Sí, el dato, bueno, esta es la historia que sube Nico Occhiato con sus amigos en el boliche ese día, y después por otro lado Camila también sube que estaba en ese boliche ese día, por eso es esa prueba de que estaban ahí los dos que coincidieron, que estuvieron muy pegados juntos toda la noche, le pregunto a mi fuente, ¿chaparon? No, no los vi, sí, muy pegados, pero... ¿Pero qué significa tenerlo de cartera? Para mí tenerlo de cartera es como una situación para mí, como esto, ¿no? Como que te llevo para allá y que te llevo, como esta situación supongo que debe ser. Ah, perfecto, perfecto. Qué acting que hice, ¿eh? Sí, fue clarísimo. ¿Lo presentaste? ¿Hiciste la teatralización? La gente se dio cuenta enseguida con lo que vos hiciste. ¿Cuál es el dato interesante? Bueno, me dijeron que Mariano andaba como por ahí, que es un poco celoso él. Sí, no, no, a ver, ellos ya tienen re resuelto igual, el tema se llevan súper bien. ¿Él estaba solo? Mariano solo. Lo que me dijeron es que el primo de Mariano, no sé qué carancho es del dueño de banana del boliche, que en un momento Nico desaparece y se va. ¿Lo echaron? ¿Y vos? Yo no me atrevo a decir esa palabra porque no tengo la prueba como para decirlo. No, Nico se va antes, siempre tira bomba de humo, ¿eh? Ah, lo habrá tirado la de humo. No te das cuenta y de repente, che, Nico, quieto, quieto, yo voy de vez en cuando a... ¿A salí vos? Ahora que me acuerdo tengo nada, ¿no? Sí, me lo ha acusado Nico un montón de veces en ese lugar y él tira una bombita de humo y después, che, Nico, pimba, se fue. Después de eso, que Nico desaparece, Camila Caballo, pegada al teléfono, como whatsappeando, chateando, como va, a una vez que Nico desaparece y esta situación, le mostraba, voy a actuar, chicos, le mostraba a las amigas como todo el tiempo, tipo, de manera como mirada. Eso, después de que Nico se fue. Así que, no sé, ojo, esta pareja me encanta. Me encanta, ¿eh? Y Mariano Martínez estuvo likeando a Cami Holmes, la ex de... Pero se arrepintió y lo sacó porque, claro, sabía que yo lo iba a subir y todo el mundo era viralizando el like de Mariano Martínez, que esa pareja también me gusta porque los dos tienen hijos separados. Ayer la agarramos en vivo en momento D a Cami Holmes y le preguntamos sobre ese tema de los likes y dijo que no, que no lo conocía. Claro. Pero bueno, ¿viste que los famosos son negadores? Yo soy re Celestina, Estefi, me encanta, yo soy re como... Sí, 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 yo como esa... Pero buena onda, porque está soltera, me parece que está buenísimo. Son como esas tías, ¿viste? Que quieren poner en pareja enseguida. Ah, y el del almacén es divino. Ay, a mí me encanta, esta pareja me encanta. ¿Y cuál no?